Queremos felicitarte por este gran logro. Ten en cuenta los siguientes pasos para el día de tu ceremonia. Tú y tus acompañantes deberán llegar a la parte exterior del edificio Frayro en Buitraco. Aquí realizarán una fila en espera del ingreso de la ceremonia. Tu ingreso será una hora y media antes de la hora programada para tu ceremonia. Tus invitados podrán acceder una hora antes del inicio de la ceremonia, es decir, media hora después de tu ingreso. Calcula bien tu ruta de desplazamiento, pues nuestras ceremonias iniciarán a la hora señalada en tu invitación. Después de esto se cerrarán las puertas. Esta situación no generará reprogramación de tu ceremonia. Para todas las jornadas se encontrará habilitado el servicio de parqueadero, con ingreso únicamente del conductor ya debidamente registrado como invitado. Dentro del vehículo no podrán permanecer personas, estas deberán ingresar por el edificio Frayro en Buitraco. La entrega de toga, birrete y estola se realizará junto a los torniquetes de la entrada del edificio Buitraco. Ojo con el número de la silla que se te asignó. Esta información te llegó del correo grados.uniaagustiniana.edu.co con las invitaciones. Recuerda que el único proveedor autorizado para el servicio de fotografías es la empresa Foto Almacor. Sus colaboradores estarán dentro de las instalaciones de la Unión Agustiniana debidamente identificados. Durante la ceremonia es importante mantener el silencio, respetar los signos solemnes y estar atentos a tu llamada. Cuando sea tu turno, sube por el lado derecho del escenario. Verifica que el diploma entregado sea el correcto. Tómate la foto al final de la tarifa y baja por el lado izquierdo, regresando a tu puesto en el mismo sentido. Al finalizar la ceremonia, recuerda conservar la estola y dejar la toga y el birrete sobre las sillas. En la plazuleta principal del Buitrago encontrarás una estación de la Vicerrectoría de Extensión con el área de egresados. Aquí recibirás un lindo detalle por tu graduación. La salida para los invitados y los nuevos profesionales de la Unión Agustiniana se realizará por la sede Radio Eugenio Allanto. Les deseamos muchos éxitos en este gran logro. La Unión Agustiniana siempre será su casa. Recuerda estar pendiente de nuestras redes. Pronto te indicaremos cuáles son tus beneficios como egresada Unión Agustiniana.